La vida es un videojuego y tú eres el protagonista de tu historia. Cada etapa de tu vida es un siguiente nivel y cada siguiente nivel requiere de ti una nueva versión. Si no, no vas a poder avanzar. Así que en este vídeo voy a explicarte cómo vas a tener tu desarrollo de personaje definitivo. El primer paso es que entierres de una vez por todas a tu antiguo yo, a esa versión desactualizada. ¿Cómo pretendes hacer las cosas diferentes si tú como persona eres exactamente igual? La clave para cambiar cualquier mal hábito es tener una identidad nueva que no se corresponda con la antigua persona que tenía ese mal hábito. Y aquí debes tener muchísimo amor propio. Debes recordar que tú efectivamente eres el protagonista de tu vida. Si tuvieras un personaje externo a ti en un videojuego o en una película que te gusta, que te fascina, obviamente deseas lo mejor para ese protagonista. Deseas que ese personaje supere todos los desafíos, que consiga que le pasen cosas buenas, que triunfe al final. ¿Y por qué no te ves tú así? Porque no te quieres lo suficiente. Quierete lo suficiente como para que te moleste, te irrite verdaderamente, seguir atrapado en la piel de una persona que no te corresponde, que es dañina para ti. Einstein decía que la definición de locura, la definición de insanidad, es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Cánsate de regurgitar siempre los mismos problemas, las mismas preocupaciones, los mismos pensamientos. El segundo paso para tener tu desarrollo de personaje es que, por favor, dejes de huir de la incomodidad, de las cosas que te duelen, de las cosas que te molestan, de las cosas que te generan resistencia. Encáralo, míralo, ¿qué es? Por supuesto, aprende a soltarlo, pero no olvides, no olvides las experiencias del pasado. Perdónalas, pero no las dejes en el olvido, porque esas experiencias te pueden servir de motivación. Dicen que estamos condenados a repetir la historia cuando nos olvidamos de ella. Y lo mismo sucede con nuestra vida, con esta aventura de este personaje. Si olvidas de dónde vienes, estás condenado a regresar al mismo sitio una y otra vez. Si no te quedas con la lección, si no comprendes el aprendizaje, si no lo extraes y lo recuerdas, y se te queda clavado en la cabeza, créeme que la vida, como buena maestra que es, te lo seguirá recordando y recordando y recordando y recordando. Queremos una vida utópica en la que los problemas dejen de existir y pensamos que algún día llegaremos a ese lugar. Pero eso no existe, porque cada nivel de tu vida tiene su serie de dificultades correspondientes con cada nivel. Y en vez de aceptar e integrar esto y abrirte a experimentar, aún sabiendo que sentirás muchas cosas, que vendrán incluidas con sus aprendizajes, claro, pero vas a sentir muchas cosas y a veces será un poco una montaña rusa, en vez de integrar esto y abrirnos a esa aventura, ¿no? Siendo ese personaje de esa aventura, de ese videojuego, de esa película, nos escondemos, nos hacemos bola y decimos, no, no quiero más dificultad, no, no quiero sentir incomodidad, no, no quiero más problemas. El problema estás siendo tú. Tú estás siendo tu peor enemigo, tu peor villano, tu peor antagonista, tu peor némesis. En el momento en el que intentas meter todas las cosas que te incomodan debajo de la alfombra y hacer ver que no existen. Yo tengo dificultades hoy en día, tengo problemas, por supuesto tengo desafíos. Mi vida no es una utopía, mi vida no es ideal, pero te puedo asegurar algo. Estos desafíos, estas problemáticas, no son las mismas del año pasado, ni de hace dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Son nuevas, de estos meses, de esta época, de este nivel correspondiente en mi vida. Viene el desafío, lo encaro, siento lo que tenga que sentir, aprendo lo que tenga que aprender, me quedo con la lección y voy al siguiente nivel, implementando todo lo que he comprendido. Y no tengo ni idea qué es lo que me espera en ese siguiente nivel, pero sé que voy a estar bien, porque yo soy mi mayor aliada, mi mayor amiga, no mi enemiga, no mi némesis. Paso tres, para tener tu desarrollo de personaje, cambia de ambiente, por favor. Ahora mismo observas tu ambiente, las personas con las que te juntas, los sitios a los que te vas y no sientes inspiración ni motivación, estás en el lugar equivocado. Yo he perdido mucha gente, he perdido muchos amigos por el camino, pero eran pérdidas necesarias. Y no existe nada más maduro y más sabio que reconocer cuando alguien no nos puede acompañar al siguiente nivel. Y muchas veces no tiene nada que ver con la persona, ni con su forma de ser, ni siquiera es personal. Es una cuestión, digámosle, de coherencia o puramente vibracional. No estamos en la misma frecuencia, no estamos en el mismo lugar mentalmente, porque te van a arrastrar y vas a regresar a aquel sitio el cual juraste y perjuraste que nunca volverías a ir, nunca volverías a regresar a ese sitio. Así que déjate de Complejos de Salvador con querer ayudar a la gente, con querer sacar a la gente de su hoyo. Si quieren acompañarte, si quieren salir de ahí, si quieren ellos también pasar al siguiente nivel, ¡fantástico! Pero si no quieren, por favor, ni lo intentes, no pierdas tu tiempo. Paso 4 para tener tu desarrollo de personaje. Para cambiar, debes querer cambiar. ¿Por qué no querrías cambiar? Por muchos motivos. Hay muchísima gente que dice que quiere cambiar, pero muy en el fondo no quieren cambiar. Y si identificas una parte de ti que muy en el fondo no quiere cambiar, pregúntate por qué. ¿Por qué es? ¿Por miedo? ¿Porque temes cometer errores? ¿Porque temes a lo desconocido? ¿Te asusta la idea de decepcionarte, de sentirte mal, de perderte? Entiendo el miedo a perder algo, pero con la indecisión ya estás perdiendo lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Y con la indecisión ya estás tomando, aunque no te des cuenta una decisión, la decisión de no hacer nada. ¿Tú crees que cuando te encuentres en tu leche de muerte vas a pensar estoy tan agradecida por haberme mantenido siempre bien segura y cobijada y escondida en un lugar cómodo, sin hacer nada? Si te sientes estancado, toma medidas. Y cuanto más grande sea el estancamiento, más extrema toma la medida. Sal de tu burbuja, haz un voluntariado, observa cómo hay muchísimas personas que tienen condiciones mucho más desfavorables que la tuya y no se quejan e intentan trabajar y cambiar y mejorar su vida. Ya sé que esto es un cliché, pero a veces necesitamos este tipo de sacudidas así tan fuertes que nos dejen una marca importante en nuestros corazones, en nuestra mente, que nos permitan valorar lo afortunados que somos en muchos sentidos y que olvidamos. Paso 5 y último para tener tu desarrollo de personaje. Pon fecha límite a tus sueños. Dibuja una línea en el tiempo para los próximos 5 años. ¿Dónde quieres estar dentro de 5 años? ¿Qué quieres haber conseguido? Vale, y ahora vamos a ordenar cronológicamente, paso a paso, todo lo que queremos conseguir. En el próximo año, en los próximos 2 años, en los próximos 3 años, en los próximos 4 años. Y en este mes, durante este mes, ¿qué podemos hacer para encaminarnos hacia ese objetivo? Y en estas 2 semanas, ¿qué podemos hacer para encaminarnos en ese objetivo? Y en esta semana, y en el día de hoy, debes definir lo que quieres, ¿vale? Y esto, hay mucha gente que no se atreve a hacerlo porque dice, ¿y qué pasa si cambio de opinión o descubro algo nuevo? Es que este ejercicio no sirve para eso. Se trata de tomar acción, de empezar a hacer cosas para tu yo futuro a partir de hoy. Define tu sueño, define tu objetivo y ponle una fecha límite. Sé flexible con lo que pueda suceder en el camino, pero por lo menos ten una dirección en la que enfocarte. Ten un lugar al que proyectarte mentalmente, al cual quieres ir. Todos los protagonistas de cualquier novela, película o videojuego tienen un propósito. Tienen una misión que deben cumplir, por eso se embarcan en la aventura, por eso tienen su viaje del héroe. Y en ese viaje del héroe se desarrollan como personajes. ¿Cómo pretendes hacer eso si no sabes cuál es tu misión? Si no sabes cuál es tu meta, qué quieres hacer, dónde quieres llegar? Y por supuesto que tienes propósito, y por supuesto que tienes un sueño. Pero si estás todo el día atontándote con las redes sociales, con distracciones, con sitios y personas que no te aportan nada, pues cómo vas a tener ese espacio mental para sentarte y decir quién quiero ser, quién es esa persona a la que aspiro a ser, qué es lo que está haciendo esa persona, cuál es el propósito de esa persona. Espero que te haya encantado este vídeo, espero haberte podido aportar muchísimo conocimiento y mucha ayuda si te encuentras en este punto de inflexión y necesitas este desarrollo de personaje. Muchas gracias por ofrecerme un día más este espacio para tu desarrollo personal y espiritual. Te recuerdo que te quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Chao.